Este miércoles 26 de abril, por motivo del aniversario número 101 de Barranca Bermeja, se tienen previstas varias actividades en torno a esta celebración, por lo que se estarán realizando algunos cierres de vías. La primera actividad será el desfile educativo en homenaje a la fauna y flora del distrito, el cual dará inicio a las 6 de la mañana sobre la calle Centenario. El comandante de la Guardia de Tránsito habló acerca de estos cierres. La actividad del 26 de abril, que es el primer desfile, va a ser a partir de las 8 de la mañana, que es el desfile de niños. El cierre de viva va a partir de las 5 y media de la mañana sobre la calle 50, entre carreras 22 y carrera 15. Es decir, que todas estas carreras van a estar completamente cerradas. Las vías alternas para llegar al sector comercial puede ser la calle 50, dirigirse hacia la carrera 28, calle 48 y para llegar a la carrera 14 y tomar la calle 50 nuevamente. Las personas que vienen del puente elevado pueden utilizar la calle 52 para dirigirse en el sector comercial. Hacia las 2 de la tarde se dará inicio a la segunda actividad. Se trata del desfile de bandas marciales de las instituciones educativas sobre la avenida del ferrocarril o calle 52. Las horas de la tarde, el cierre va a ser a partir de las 1 de la tarde. Este desfile va a ser en la calle 52, entre carreras 28 y carrera 15, la calzada sentido vial oriente occidente. Las personas que van a dirigirse al comercio ya podrán tomar la calle 50 respectivamente y llegar al sector comercial o tomar vías aledañas que puede ser la diagonal 56, la calle 60 o la calle 67 para llegar al sector comercial. Asimismo, el comandante entregó recomendaciones sobre el estacionamiento de vehículos sobre las vías en las que se realizarán los desfiles o en lugares no permitidos. Decirle a la comunidad barranqueña que, por ejemplo, en la mañana que va a ser el desfile sobre la calle 50, las personas que quieren llegar a sus trabajos, por favor, ubicar sus vehículos por fuera de este sector de la calle 50, tomar vías alternas, respetar el desfile como tal. Debemos entender que van a haber niños que van a llegar con sus padres a dicho lugar. Entonces, es pedirles la mayor tolerancia posible y tomar vías alternas para de pronto no entrar en choque con las autoridades de tránsito respectivas. De igual manera, en las horas de la tarde el desfile va a ser en la calle 52. Es el desfile que normalmente se hace. Entonces, también pedirle a las personas que van a asistir que lo hagan en transporte público legal, no llevar sus vehículos para no tener que de pronto estacionarse en lugares no permitidos y verse inmersos a un comparendo o inmovilización del vehículo. Por último, la Autoridad de Tránsito aseguró que los alferes estarán realizando el respectivo acompañamiento a estas actividades con el fin de minimizar la congestión vehicular.